Soy de Chapa, tierra linda, donde todas las mujeres son bonitosas y buenas por los quereres. Si se acerca un chapanejo a brindarle un poco de agua, ella vuelve y hace la cara pa' que lo haga más mejor. Mi chapaneja se va, y ya se va lejos de aquí, y ya que se va pa' San Luis, y ya nunca volverá. Muy buen dancer. Sí, que que baila. Mi chapaneja, ay, ay, no me abandones, ay, ay, te quiero, ay, ay, ay. I like it, you know. The dream guitar play might hit, the dream. No me abandones, ay, ay, te quiero mucho, yo soy San Portugués. Mi chapaneja se va, y ya se va lejos de aquí, y ya que se va pa' San Luis, y ya nunca volverá. ¿Están bien? Là.